Yo soy mi gato, yo el pulo y es tanto un toy que no calculo. Está amaneciendo y se asoma el fulo y la atrevida quebrando el culo. Hey, dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella. Me dice che, yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella. Oye, oye, y ella se me pierde. No sé qué tiene, no se le disierne. Menos en tacones con trajes o piernes. De esas que no tiene a nadie que la gobierne. Y levantan los chacales que usen accesorios. Un anglo-click que visten en poli. Dos de treinta y dos pa' meterla. No se le pongo odio. Me quedo con ella y traqueo a su novio. Me dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella. Me dice che, yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra si es secundente. Los maridoajenos están mandándolo de ella y ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra. De la que no esperes, no prospera y nunca le hizo falta. Anda de viznera, con ella es distinta la pega. Si tú le gustaste, bueno, te la entrega. A la disco llega, eres bobo o ciega. Le digo a una que con ella no venga. Y yo de esa parte como buen estratega. La intrigosa viene y se promesa. Y eso obliga todo y el culo, de tanto gusto y que no calculo. De amaneciendo y se asoma el fulo. Y la atrevida quebrando el culo. Hey. Dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella. Me dice che, yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella. De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella. Los maridos adenos están mandando botellas Y ella se quiebra sin problema de ella, de ella, de ella Ella se quiebra, uy, uy, ay, ay, ay Se llama, uy, un feeling, dos feeling, uy En él se llama, mire, tres feeling, cuatro feeling, uy Con él se llama, ey, que es obligatorio el pulo El pulo, rapita, es obligatorio el pulo Es el combo de oro y Maximo Badini Parama Music Bailamento, Nacho, los niños de Dinamarca Yo, Ebrius, la torre de Kingston ¿Qué dicen todas las máximas banderas? AMR, Maximilio, The Maximus, el puto Uy, uy, el J.O. Yemil Chessy Carty, uy, uy, el J.O. Yemil Uy, uy, el J.O. Yemil Se llama, se llama, se llama Riddick ¿Qué dicen las chicas las máximas banderas? Rock Music Uy, uy, bien berraca, bien berraca Bien berraca